Estamos transitando un momento bastante particular, más que nada para lo que es nuestro trabajo y sí, es básicamente social, salimos a la calle, estamos en contacto con los animales, los dueños, siempre nos hacen nuevos casos y bueno, lo vemos dificultado, ese es el tema de, tenemos la dificultad de poder proceder, como vemos que sería en otros momentos, y por ahí los horarios. También estamos en este momento en un problema económico bastante grande en la agrupación, estamos viviendo en las veterinarias, en las dos veterinarias que tenemos, en total una suma aproximada de 35.000 pesos, lo que nos limita aún más, aparte de la situación que está viviendo el país, nos limita a poder brindar la atención que estábamos brindando antes, ahora solamente podemos hacernos cargo por ahí de alguna urgencia, urgencia de mi muerte, y bueno, es algo caótico la situación. Estamos de iniciativa porque me dedico a hacer artesanías, y a hacer todo lo que es reciclaje, reciclaje de materiales, todo lo que es recicla, se le da cartón, vidrio, madera, y bueno, empecé, me empezaron a llegar unos frasquitos de vidrio para poder reciclarlos, y pensé que en vez de convertirlos en trabajo, poder proceder a limpiarlos y vendérselos a las personas, entonces empezamos a venderlos para especieros, los convertimos en especieros, entonces empezamos a venderlos como especieros, empezamos a juntar con las chicas también las botellas de tomate, las botellas de vidrio, que la semana que viene seguramente van a estar perdiendo, con frases, tapones de silicona, como para que pongan jugo, leche, agua, la verdad que también el tema de la pandemia nos ha marcado mucho con el cobro de la cuota de socios, no todos están adheridos a la parte de la tarjeta de Argentina, de la mutual de Argentina, la mutual de central, entonces bueno, recién ahora pudimos reactivar el servicio como se puede, las chicas salen y recorrectan, salen a cobrar las cuotas, pero por ahí también la gente está complicada para poder aportar, nos vemos la verdad que bastante comprometidos en este momento, en este momento para poder ayudar como vamos a ayudar en otros momentos, estamos tratando de buscarle la vuelta, justo teníamos planificado antes de que pase esto de la cuarentena, de que llegue todo esto de este virus, habíamos planificado hacer un sorteo, un sorteo con el que nos vamos a poder proyectar, vamos a poder ponernos al día con las veterinarias, y bueno, lamentablemente quedamos atadas de pie en mar. Seguro. Igualmente, Sofía, esto que ustedes están haciendo de la venta, no les va a solucionar el problema, pero a lo mejor con la colaboración de la gente de San Carlos, que tienen un compromiso, como vos decís, con los animales, pueden llegar a lo mejor a recaudar algo de dinero como para cubrir una parte, y en este sentido, aquellos interesados en colaborar, cómo tienen que hacer, ¿ustedes siguen teniendo algunas alcancías en algunos negocios, esos los siguen sosteniendo? Sí, nosotros en las alcancías, si bien todas las semanas hacemos un retiro y vamos cubriendo, de hecho la deuda era muchísimo más grande, y gracias a la alcancía, a la comunidad en general que ha aportado también la campaña, que hicimos hasta hace muy poco, que todavía, bueno, que ya ahora no, no se puede porque ya se está terminando el mes de mayo, que hicimos la campaña de los 5 pesos, muchísima gente nos colaboró, nos colaboró con los billetes de 5 pesos, nosotros pudimos hacer el cambio, así que hemos ido entregando, entregando en las dos veterinarias, y esta venta, si la hacemos por Facebook, casi siempre lo subimos, lo compartimos en la, lo hago yo en el Facebook personal, y a la misma vez lo comparte el grupo, la agrupación, en el grupo de la agrupación, siempre que ingresan los frasquitos, o que ingresa algún material reciclado, que se puede largar a la venta, como para recolectar, sinceramente no se va a poder pagar la deuda con estas actividades, pero, pero, a nosotras todos, todo lo que nos achiquen las deudas, o comprar por ahí, a veces, como te decía, a veces tenemos que atender urgencias, por más que estemos en pandemia, y que no podamos salir a recorrer, como antes que salimos a recorrer hasta el carro, tenemos por ahí que pagar tratamientos y todo, y no, tampoco quedamos, no nos quedamos, ¿viste, quietas? Así que, cualquier, cualquier ingreso, así sea, por muy pequeño, siempre, siempre nos sirve, siempre nos desea gran ayuda, siempre es muy solidaria la gente de San Carlos, nos ha colaborado muchísimo, gente, chicas de San Carlos Norte, que nos han comprado frascos, todos han podido darse manitos. Gracias.